Para mí hay un toque antes que a mí me pone un poco de gusto al auto y termino saliendo lento y bueno, ya eso no va a entender de mí, tendrán que mirar los cursos porque yo, pero bueno, la realidad es que se me empaca obviamente el fin de semana que veníamos teniendo porque habíamos sido un serio candidato a pegar la carrera, no se pudo dar, pero bueno, los puntos son buenos, el protagonismo fue bueno y bueno, ahora a descansar un poco y a pensar en las últimas dos fechas que nos quedan, que es el kick-up y... y que sé, para terminar el año y bueno, ya pensar en ello. ¿Y el auto soñábamos todo el fin de semana? El auto muy bien, muy rápido, teníamos seguramente alguna diferencia de punto a punto con el auto de Germán porque fío un poco más rápido por derecho y el doblado un poco mejor, pero bueno, la carrera de arriba fue muy exigente y lamentablemente sobre el final no la pudimos dar.